...que llevo en la cabeza. Pues mira, va, la cosa va a decantar porque viene, llega la palabra gallina. ¡Ay, Palmira! ¿Dónde estás? ¿Ha venido Palmira? ¿Estás aquí? ¡Palmira, go, go! Palmira. ¿Bailas conmigo? Pero un momento, voy a hacer las dos primeras, si llegáis, las voy a hacer desde allí. ¡Atención! ¡Palabra gallina! ¡Vamos, venga! ¡Juego! A ver, a ver. Juega Javi. Vamos, Javi. Juega Javi. Tengo la camisa negra, hoy mi amor. Hoy tengo en el alma una cena, y es por culpa de tu amor. Está de luto. ¿Cómo? Está de luto. Está de luto, correcto. Turno para Tomás. De lunes a domingo voy desesperado, mi corazón prendido ayer. Buscando, dibujando como un mercenario. El valandero, 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 valen, valen, el calendario, en el calendario. ¡Oh, correcto! Y desde aquí lo veis, ¿eh? Desde aquí lo veis esto, ¿eh? Venga, venga, la última, la última. Dale, Javi. Si tú te darás, te llevarás. Y yo sin ti, ya no sé por dónde ir. Mi corazón. Mi corazón. No, me voy que me despisto para mí. Que si no, me mareo.